En mi canal María César Linares que se va a checar un cachito de esta canción Para que sigamos disfrutando, bailando y cotorreando Se llama Me Hace Daño Verte ¿Cómo dice? Me Hace Daño Verte Quisiera que te fueras Y era todo por tener el poder que desapareciera Trato de olvidarte De cualquier manera Pero se me está haciendo imposible si sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas En toda la calle veo tu sonrisa Que sugiere tanto como Monariza Se me acaba la poesía, se me va la vida mía Si te vuelvo a ver ¿Cómo dice? Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Pa' mi canal en pivote Lo oí siempre con sonido la clave Me desaparece Y si tú me ves La clave Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café Me hace daño verte Ojalá supiera Desear tu muerte El Tony Hoy siempre con la familia Linares No te olvido tanto Porque aunque me duela Tengo que aceptar y reconocer que sales Pa' mi canal Leobardo Mi club Si sales De la salsa Caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas Escucha los abrazos En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como tu nariz Me va la presilla Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver ¿Cómo dice? Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Pa' mi canal en el Spidey Rock and roll Un meteorito y desaparece Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Sonido Casablanca Tu enamorado ¿Cómo dices? De tus ojos como café Escúchalo hasta el fondo De tus ojos como café ¿Cómo dices? Tú no te imaginas lo que yo dar Vámonos rachos para mis tío Mayim De sonido Chibonet Siempre por la familia Linares Escúchalo Me fascina tu manera de mirarme Que pase la noche entera Buscando la manera de dormir Dice Me chocame ¿Cómo dices? Me fascina tu manera de mirarme Que pase la noche entera Buscando la manera de olvidar Escúchalo hasta el fondo Me fascina tu manera de mirarme Que pase la noche entera La noche entera buscando la manera de olvidar Ay Dios Pa' mi carnal El Casper Casper TV Siempre con sonido la clave Ha de mirarme que pase la noche entera Buscando la manera de olvidar ¿Cómo dices? Solo le pido al cielo la oportunidad de rehacer mi vida Era todo por saber cuál es el truco el secretico Ojalá Ella misma me lo diga Dame tu truquito tu secretico Ay dame tu truquito tu secretico ¿Cómo dices? Dame tu truquito tu secretico Ay dame tu truquito tu secretico Yo lo sé Y la nueva generación 180 Dame tu truquito tu secretico Hoy siempre con sonido la clave Te puedo sacar de mi corazoncito Dame tu truquito tu secretico Me quieren amor Báilele y gózala Es el relato Que se va Tu truquito tu secretico Háblame pico Cómo está la cosa a mí Gózala Tu truquito tu secretico Araray, laray, larito Dame tu truquito tu secretico Para la nueva generación Acaba de llegar La organización Quiero Pepa Agarrar el tono Dime que lo que tú quieres Escúchalo Dime que lo que tú quieres Tiene todo el derecho Para caerse todo lo que se quiere Dime que lo que tú quieres Se fue Bueno vamos a hacer un número mazo Que ya viene de mi gran amigo El sabotaje Esa noche después de haber escuchado A mi primo hermano Mario César Linares El hijo de mi tío Jesús Linares Bienvenido Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesas Las filas de la asistiada Aquí en el sonidero Con mucho cariño Ahí está mi primo Mario César Linares Con mucho cariño Así que bueno Vámonos en la última canción Muchas gracias a la banda Que está presente con nosotros Llegámonos a disfrutar Con la siguiente rola Para todos ustedes Que hoy Sigan presentes Porque ya viene la música De mi amigo el sabotaje A una invierta En esta gran ocasión Esa sea Con mucho cariño En esta participación Esa sea Así que vámonos A bailar Eras un tierno sueño Del que nunca Quise despertar Agarra a tu chica Vámonos a bailar Esa canción Que se llama Y se titula Soñé contigo De la música sabrosa Porque acabando Esta canción Tiene la música De sabotaje Para todos ustedes En esta gran ocasión Se llama Soñé contigo Claudio Morales Sí señor Y la comitiva Presente soy En esta gran ocasión Eras un tierno sueño Del que nunca Quise despertar Último tema Ya viene el sabotaje Para el teni Anuncio carnal del teni Claudio Morales Mamita Anuncio carnal del teni Anuncio carnal del teni Como un niño Y recordé Y recordé Nuestro amor Y lágrimas Y lágrimas De dolor Como un niño Derramé Y esa noche Y esa noche Añoré Lo más puro de ti Y no pude Contenerme Y lloré Y lloré Por ti Y yo Más te amé Y yo Más te amé Gracias a mi canal Javier Spiner Saca los dólares Se acabaron las blues La clave Gracias a mi Javier Spiner Mira mi compadre Tony Bailando en la pantalla Tu rostro Tu sonrisa Aquí en mi mente Yo veía Y entonces Como un loco Quise arrancarte De mi ser Mas no pude Olvidarte Y sufrí Por ti Y esa noche Que Loco Quise arrancarte De mi ser Más no pude Olvidarte Calle con la mano De sonido Sibonet Calle con el ingeniero Pedro Y esa noche Que soñé Para el más sabroso Y su niño Y otra vez Bienvenido Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonideros.net 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 Gracias.